¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues iniciamos, como ven, una nueva etapa en el debate y cambio de presentador, año nuevo, vida nueva, pues Jaime González de Az, pues que deja de hacer estos debates y me toca a mí, muy orgulloso de poder hacerlo y de compartir distintos temas que vamos aquí a debatir todos los miércoles en Televigo, desde las 3 aproximadamente hasta las 4 de la tarde, una hora de emisión, así que vamos a presentar la mesa de debate que me acompaña en el día de hoy, que la he querido dedicar al comercio local, que ha vivido unas fechas muy importantes, que la sigue viviendo y que afronta un futuro delicado que queremos tratar a continuación. Así que vamos a saludar a las cuatro personas que nos acompañan, empezamos para mi izquierda, el gerente de la Asociación de Comerciantes de TEI, Roberto Giraldes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? También tengo aquí al presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la zona del Náutico, Rubén Pérez, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Dos hombres y también dos mujeres, que no podía faltar. La gerente de la Asociación de Comerciantes de las Travesas, de AETRAVI, Chus Vila, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña la gerente de la Asociación de Centro Comercial Alberto de Navia, Ana Martínez. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los cuatro. Y en primer lugar, el primer bloque quería dedicar un poco a la Navidad. Ya hemos visto las cifras. 152.000 personas pasaron por aquí al lado, por la Noria. 745.000 euros de facturación. 175.000 personas en el Encendido. 700.000 personas en el Puente de la Constitución, en la ciudad de Vigo. Y claro, a los comerciantes, ¿qué les ha tocado? A ver, Rubén, que tú eres el que estás más cerca del centro, ¿cómo valoramos esta Navidad? Bueno, la verdad que fue muy positivo. Nosotros, el macrocomplejo este, el CIES Márquez, la Noria, las atracciones, nos benefició muy positivamente porque hizo que toda esa masa de gente que venía a ver las luces obligatoriamente pasara por nuestra zona. El alcalde dio la cifra de más de 3 millones de personas. Lo vemos bien porque lo hemos vivido aquí. Es decir, evidentemente, pues, en el mix, los hoteles creo que han sido los mayores beneficiados con tasas del 85% de ocupación en diciembre, que es histórico para Vigo. La hostelería muy beneficiada y el comercio, pues, dependiendo de qué ubicaciones, también cifras del 30%. Es decir, la verdad que ha sido muy bueno. 30% de aumento. 30% de aumento. Comparado con el... Respecto al año pasado que veníamos de crecimientos también. Es decir, sin queja ninguna. No. El áutico no se puede quejar a nadie. Y en el resto de barrios, de parroquias, por ejemplo, Chus, en Traviesas, ¿cómo valoráis la Navidad? A ver, la Navidad es siempre un periodo donde se vende bien, realmente, no es un periodo malo de venta. Lo que pasa es que a veces hay factores que influyen en la venta, ¿no? Por ejemplo, he hablado con algunos asociados que a lo mejor el hecho de que el Día de Reyes fuera domingo, pues, la gente no compró tanto porque, bueno, la gente espera siempre en los últimos días y también eso fue algo. Pero, bueno, en general se vendió bien. O sea, que quizá los primeros 15 días no se vendió tan bien porque hubo un mal tiempo también que influye. Pero luego sí que se recuperó la venta en la segunda quincena del mes. Y antes de los Reyes se repuntó un poquito esa venta. Entonces, bueno, en general las cifras tampoco fueron malas. Satisfechas, podemos decir, en Traviesas. Sí, también fueron buenas, efectivamente, también fueron buenas. ¿En Teis qué tal, Roberto? Pues, en Teis, bueno, hacemos doble valoración, ¿no? Por un lado, a nivel ciudad, pues, efectivamente, para nosotros es un orgullo que Vigo esté en la boca de todos los que, bueno, han pasado por aquí. Incluso a nivel nacional, pues, tanta proyección en tantas cadenas de televisión, radios, etcétera, 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 etcétera. Y luego, esa visión, que es positiva a nivel ciudad, a nivel, ya digamos, barrio, pues, estuvo bien, pero bueno, nada que ver con lo que comentaba el compañero Rubén. Eso, por supuesto, claro, no hay que ver con gente. Es decir, nosotros podemos entrar en el debate de que, bueno, pues, que en el centro vaya bien, genera empleo en la ciudad y eso de rebote nos puede tocar en los barrios. Bueno, sí, puede ser que sea verdad, pero bueno, a nivel, pues, barrio, pues, más o menos como el año pasado, sin grandes crecimientos y, bueno, pues, aunque es el periodo que, bueno, a nivel año es el mejor, también es verdad que, bueno, no grandes crecimientos con respecto a otros años. Llevas el mercado de Teis también, estás en el mercado, ¿qué tal fue? Mercado bien, es decir, a nivel alimentación... La gente sigue consumiendo el marisco y eso no cambia las tradiciones de Navidad. Es que es muy complicado comprar por internet una langosta, ¿no?, una cetoja. Entonces, bueno, a nivel mercado, a nivel alimentación, nada que ver con el pequeño comercio. Es decir, aunque es pequeño comercio, nada que ver con la tienda de ropa o la tienda de otro tipo de actividad que pueda haber en la calle, ¿no? Hombre, sí, siempre hay competencia en la calle, ves a que uno se acaba de abrir en otro supermercado grande en el barrio y siempre te afecta un poquillo, pero la calidad que encuentras en el mercado, en este caso en el mercado de Teis, no la puedes encontrar en otro tipo de supermercado. Su producto fresco es incomparable y por lo tanto la gente lo sabe. Y las cenas y las comidas de Navidad, pues han llevado a que, bueno, las ventas de este año han sido bastante buenas. Los que estáis más lejos del centro, los de Navia, ¿cómo habéis vivido el periodo navideño, los comerciantes? Pues un poco como comentaba mi compañero Roberto, sí es verdad que a nivel de ciudad la Navidad supone un gran atractivo para que la gente visite Vigo y visite el centro y nos quejamos, o sea, no nos quejamos, pero siempre el extra radio va un poquito más, un poquito, o sea, con más... Dificultades, ¿no? Dificultades. Nosotros en Navia sí tuvimos un atractivo también, no vamos a decir que no, que fue que desde Juventude pusieron una carpa para actividades de niños. Navia es el barrio con más niños que hay en Vigo, entonces muchos niños se quedaron en el barrio y al tiempo pues ayudaron al consumo también. En ventas fue un poco más o menos como el año pasado, es un periodo donde también las ventas siempre son mejores que todo el resto del año y en actividades bien también. Ahora quiero abrir la mesa a todos, que opinéis cuando queráis, ya que no os dé yo paso. El futuro de la Navidad en Vigo, ¿por dónde debe pasar para apoyar al comercio local? ¿Qué es? Si fueras tu buzón de sugerencias al alcalde, pues ¿qué pediríais? Bueno, yo creo que... Bueno, tú poco a lo mejor. Para pedirlo, nunca está de más. Yo creo que es la línea a seguir y creo que este año ha sido un punto de inflexión y tenemos que ampliar el círculo este del centro. Creo que hay que buscar complementar, porque aquí nos hemos quedado, bueno, plazas de aparcamiento ya son muy escasas, cafeterías estaban sobresaturadas, restauración... Es decir, yo creo que hay que buscar ampliar en esas cuatro o cinco fechas clave el anillo, abrirlo, dotar de servicios para que la gente aparque en otras zonas y al final cuando aparcan, haces pasarlos o por Navia o por Teix o por traviesas. Bueno, creo que es para que se vaya un poco más allá de lo que decía Roberto, de la contratación y el gasto que después produce eso en la ciudad, porque aquí nos hemos visto desbordados, es decir, es la realidad. Y a lo mejor poner en los barrios algo atractivo también para que la gente se vaya allí a los barrios a verlo. El autobús, por ejemplo, el bus este turístico, pues yo creo que era importante que tuviera una parada a lo mejor en traviesas o en el Calvario o en Navia, que la gente pudiese bajar pues una horita y luego volver a recogerse y volver a venir, pues a lo mejor eso significa dotar a la ciudad de más autobuses turísticos, pero creo que también es interesante que se ponga o un tren, o un tren en este caso que fue por el centro, pues a lo mejor que llegase también a los otros barrios y que la gente pudiera bajar y volver a subir en los trenes. Es verdad que eso a lo mejor a nivel de tráfico es un poquito complicado, pero bueno, conforme se estudia también en el centro, que se estudia también hacerlo en los barrios. Si el tren en cuesta podrá, eso es mi duda que me surge ahora. Seguro que sí, yo fui en tren en varias ciudades y había cuesta, si los trenes pueden, el caso es querer hacerlo y poder involucrar también a los barrios dentro de la ciudad de Vigo, que es importante también. Ya quisiéramos en TEIS que aparcaran en TEIS los gentes que vienen al centro, pero el problema que tenemos en TEIS es que no tenemos abargamento, que es nuestro gran problema. Hay que valorar también que es verdad que hubo una serie de actividades, sobre todo de la Concejalía de Comercio, que vino por los barrios, hay animaciones, temas de chocolatadas, etcétera, que al final hizo barrio y ayudó a que otras posibles personas de otros barrios viniesen al nuestro. Es cierto que esa línea está bien, es positiva, que también es verdad que esa línea tiene que ampliarse y tiene que mejorar. Estoy totalmente de acuerdo con Chus. Está muy bien la idea del bus, del recorrido de las luces, no venía mal una parada en algún barrio para ver alguna cosa significativa, no sé si se ha marcado, en nuestro caso la capilla de la guía, etcétera. Y este año la plaza de Travías es con la bonita que quedó y que la gente no pudiera solamente pasar en autobús y no puede ir a pasearla y pararse allá a verla, o sea, hay que decir que eso es importante también. Y yo también creo que si hay algún elemento atractivo, llámese Noria, que estuvo de moda, o llámese el Muñeco de Nieve, o llámese el Mercadillo X, da igual, yo creo que la gente se mueve por otros barrios, podría llegar a moverse por otros barrios, es decir, si hay un elemento decorativo en el Calvario, otro en Travías, otro en Navi, otro en Teis, aparte de los típicos del centro, yo creo que se movería en otras zonas y por lo tanto nos vendría bien, mucho mejor a todos, eso es mi opinión, es decir, bueno. La pista de patinaje hubo años que estuvo en Colla y de repente la quitaron y en Colla movía muchísima gente, allí es donde se hace la pista de Colla. Sí, en Navi estuvo la de Karls también en su momento, también alguna vez, y también mueve muchísimo. Repartir más, así que la gente tampoco, que bueno, que el centro está bien y que tiene que estar así, o sea, uno cuando va de viaje va a los centros de las ciudades, pero bueno, que también es verdad que hay otras zonas importantes que también hay que revitalizarlas. En Navi, ¿qué más proponéis? ¿Podéis añadir algo más? Es que realmente, lo que comentaba también Roberto, Chus, que haya atractivos en las zonas comerciales de los extra radios es muy importante. También es verdad el que hoy este año tuvimos dos chocolatadas en cada zona comercial, creo que por lo menos en Navi tuvimos dos. Tuvimos actividades para niños, tuvimos una carpa también, lo comentaba antes, una carpa con un montón de actividades de contacontos por la mañana, por la tarde, que fue un gran atractivo y un momento para poder dejar a las niñas y a los niños disfrutar de la Navidad. Estuvieron los papá noeles por el barrio danzando, que lo pasaron fantástico los niños y las niñas, estuvo el cartero real y todo eso es un atractivo para el barrio. Pero yo, claro, siempre pides un poquito más y luego, como dices, a lo mejor un muñeco de nieve en una de las plazas o algo que con los niños pudieran sacarse fotografías y así hacer que la gente vaya también a los barrios y conozca, no sé, tener un plano, como un plano de un recorrido. Digo, ¿qué puedo ver esto aquí? Y a lo mejor pues sí que era... Comentaba Rubén lo del aparcamiento disuasorio, que es algo que yo creo que lleváis pidiendo mucho tiempo y yo me pregunto, ¿y dónde se puede hacer? ¿Se os ocurren algunas ideas o localizaciones de sitios de poner unos aparcamientos para que el centro no se colapse? ¿Qué ha pasado muchos días? Bueno, en Traviesas tenemos muchos aparcamientos, aunque sean de pago, pero sí que hay zonas de aparcamiento. También realmente si uno viene a Traviesas y aparca, se coge un autobús y enseguida llega al centro. O sea que también a veces hay que estudiar eso. Nosotros tenemos cinco o seis aparcamientos en aquella zona y también es importante que se puede ver la posibilidad de que a lo mejor al cliente darle un vale para que pueda ir al aparcamiento de Traviesas y luego que se pueda desplazar al centro, a través del autobús. O sea, de alguna manera ver la posibilidad de hacerlo. Aparcamos aquí, después cogemos un autobús, vamos al centro para ver las luces, luego venimos a recoger el coche, no sé. Tampoco es tan lejos, porque si te vas por Camelias, Traviesas está cerquísima del centro. Yo creo que también tenemos que hacer un poco de... Es decir, tampoco puedes estar de brazos cruzados esperando a que venga el Consello, venga la administración que sea y te llene tu barrio de cosas y tú estás aplaudiendo con los brazos cruzados, que bien me vino, y si es lo contrario, que mal me trataron. Eso tampoco es justo. Es decir, está bien que nos lleguen cosas, pero también es verdad que hay que hacer desde la propia asociación, en este caso, todos somos asociaciones de comerciantes y tenemos que hacer actividades que incentiven las compras y que la gente venga al barrio. En nuestro caso, hemos hecho una campaña de nevidad en la que hemos puesto en juego 81 premios, de los cuales que, bueno... Yo creo que todas hemos hecho una campaña de nevidad. Sí, bueno, yo hablo de mi caso, yo no puedo hablar de otros casos, quiero decir, al final ese tipo de cosas lo que hace es que, bueno, aparte del cliente ya de por sí, de todo el año, que puede llevarse un fabuloso premio, puede hacer que otro, pues oye, ya que voy a ir a algún lado, pues aprovecho y voy aquí, que si cubre una rifa me toca mil euros para gastar. Oye, pues está muy bien, ¿no? Entonces, yo que soy muy crítico, también me gusta ser autocrítico. Entonces, bueno, está bien que nos quejemos y que pidamos más. Pero hay que hacer. Nunca nos parece suficiente, eso es verdad. Está claro. También hay que ver que si estuviésemos gobernando y todo el mundo nos pide cosas... No podríamos dar para todos. A ver a quién le saco para dar al otro, eso también es verdad, ¿no? Pero también creo que tenemos que jugar un papel fundamental en la hora de dinamizar nuestra área de influencia a nivel comercial, porque lo que apuntaba ahí Chus, de que, bueno, pues el tema de los parques, a lo mejor pues tenemos que incentivar, pues que vengan a nuestros parques, que vengan a nuestras zonas, que de aquí a allí hay un paso, pero ya que estás, pues te meto una papeleta en la mano, oye, mira, si compras aquí tienes esto. Sí, nosotros hicimos la campaña de cheques de Navidad y recogimos cerca de 15.000 papeletas de personas para que está muy bien. Eso demuestra un poquito que la venta no fue mal, por eso antes decía que la venta no fue mal, porque ahí participaron 110 comerciantes de la zona y a la hora de recoger, que lo recogimos, además duró toda la campaña, desde principios de diciembre hasta después de Reyes, y recogimos ahora todo y tenemos una caja impresionante en la asociación con todo lo que hemos recogido y hemos sorteado cheques regalos, se han puesto dinero para volver a gastar en el comercio. Por eso es decir que campañas siempre, yo creo que desde las asociaciones creo que todas, siempre intentamos hacer para ayudar un poquito y para dinamizar la zona. Lo que pasa que a veces es que es verdad que sí, que si nos viene una ayuda externa, pues también se acoge bien y nos viene fenomenal. Nosotros hemos hecho también una campaña de un sorteo de un gran escaparate, además, que sorteamos el día 4 y vino la alcalde a sacar la papeleta y la verdad que funcionó muy bien, muy bien. Había una cantidad de papeletas y cada papeletas es gente que ha comprado en la zona, entonces la verdad que fue una campaña que llamó muchísimo la atención y funcionó muy bien. Y el aparcamiento, eso sí, en la zona náutica, en el centro, es que ni los privados valen, yo creo ya. A ver si se ponen en acuerdo ahí el puerto y zona franca y nos dotan de esas 500 plazas más, porque la verdad que no... Es que no dais, ¿no?, en la zona. No, no, no. Yo, de hecho, en alusión a lo que decíais de pista de hielo, creo que es algo a explotar, porque aquí, como bien sabéis, la iniciativa de Noria, Mercado y tal, es una iniciativa privada. Vígora, estamos en el mapa, es decir, por lo menos en Navidades, oye, que allí hay gente, entonces se puede tirar de ahí, pues alguien que apueste, pues al final atracciones es lo que mueve, cosas para niños es lo que hacen que muevan a los padres y al final te incentive ahí una zona. Oye, buscar gente que busque, sacar un lucro de algún tipo de actividad, que tenga un espacio grande que tengáis en vuestra, porque la pista de hielo sí, que es verdad que se hacía en Castelago, fue la que se trasladó a Samil, eso fue una lucha nuestra, también conseguir una segunda pista de hielo en la ciudad, porque como no teníamos una sola, no tenemos capacidad y tal, al final conseguimos que alguien apostara. Ahora mismo en Navidades, saben que es Vigo, es apuesta segura. Entonces, a nosotros nos están llegando e-mails de gente que vende, pues desde material para pista de hielo hasta atracciones que les interesan, tal. Yo creo que es un filón a explotar de tener un atractivo, pero al final es eso, animación para niños, como bien ya habéis tenido, por vía del concello, pero tener algo, que alguien venga, apueste, vosotros estéis en medio y le ayudáis en las gestiones que haya que hacer, pero yo creo que eso sería bueno de crear un mapa y un poco hacer como la gente en una gran superficie, que se mueva por donde le interesa, porque ahora mismo el centro yo creo que ha llegado a top. Sí, porque a mí me ha pasado dos veces que he intentado entrar a las 5 de la tarde y no he conseguido entrar en el centro. Qué bien, nos piden ayuda a los del centro. Eso es bueno, ¿no? Bueno, cerramos el tema Navidad, nos vamos a hablar ahora de las rebajas, que estamos ya metidos en ella. Según una estadística de la Federación de Comercio de Pontevedra, cada viguez gastará una medida de 104 euros, no sé si esas cifras serán más o menos reales, pero bueno, es una estimación. He visto tiendas con descuentos de hasta el 70%, que parece una barbaridad, sobre todo grandes superficies y grandes marcas, no solo a nivel nacional, sino también internacional. ¿Para los comercios locales sigue siendo importante las rebajas o ya con todo esto de empezar tan pronto es un periodo que ha bajado? Fíjate cómo son las estadísticas. Apuntas el dato de la Federación Provincial, yo te puedo dar el dato de la Federación Gallega, que dice que cada gallego en el 2019, en las Navidades, iba a gastar en torno a 406,57 euros, para ser exacto, de ciento y algo que tú decías. Estas estadísticas están, porque tiene que haber, pero luego en la realidad es totalmente distinto. Yo creo que hay una cosa que nos ha matado el pequeño comercio, que es la liberalización de los periodos de rebajas. Estamos de acuerdo. Ayer o antes de ayer... Parece que quieren... Sí, parece que el nuevo ministro de Consumo, recién nombrado hace dos días, hablaba de volver a esa época ya determinada, tanto las rebajas de verano como las rebajas de invierno, que yo creo que fue un error haberlo sacado. En el año 2012, el gobierno central lo sacó y tampoco la administración autonómica hizo nada para evitarlo. Y creo que eso nos ha matado. Que en cualquier momento del año, cualquiera, pueda, cumpliendo cuatro puntos de nada, tener una serie de rebajas, todavía más, viene a matar al pequeño comercio. Entonces, yo creo que tanto nosotros como el resto de los compañeros de la mesa, estamos de acuerdo en que hay que volver a esa época en la que la gente por lo menos sabía que el 7 de enero empezaba el periodo de rebajas de invierno y a principios de julio comenzaban las de verano y en esa época nada más es cuando se podían hacer los descuentos. Y que no se escondan detrás de ofertas, detrás de... Claro, al final estamos en rebajas todo el año. Las grandes marcas llegan a grandes descuentos que nosotros como pequeños que somos no podemos llegar. Y si estamos así todo el año o grandes épocas del año, mal vamos. Que prácticamente ahora hay descuentos siempre. Siempre. También va a ser difícil reeducar al cliente, que bueno, que ya está muy acostumbrado a llegar y pedir rebaja. Pero bueno, sí que sería muy importante que esa regularidad se. Creo que... Totalmente de acuerdo. Hay unanimidad. ¿Dónde está el debate? Aquí no hay debate. En las rebajas creo que no. Yo creo que en precio el pequeño comercio es complicado competir con la gran superficie. La gran superficie ya le está costando competir con el e-commerce. Es decir, esto es como la pescadilla que se muerde a la cola. Yo creo que la línea del pequeño comercio tiene que ser por el comercio de proximidad, diferenciación, especialización. Porque en precio es imposible. Sí. Yo también pienso lo mismo. Pero bueno, yo creo que el comercio pequeño tiene argumentos suficientes para defenderse también porque es lo que dice Rubén. Si es un comercio personalizado. Al final, bueno, hay un importante número de personas que busca la compra fácil. Pero luego también hay personas que quieren atención personalizada, que les gusta el trato directo. Y eso también hay que explotarlo y hay que también especializarse. Yo creo que en el comercio pequeño hay que hacerlo. O sea, no queda otra. Es que a veces ya no solo son las rebajas. Ya no es lo que bajen. Es incluso cómo lo venden que van a bajar. Porque a veces las rebajas de las grandes superficies no son realmente unas grandes rebajas. Pero parece que grandes descuentos de la semana de no sé qué, la semana de no sé cuánto y al final ya se te mete que tienes que ir allí. Porque no hay más cosas sin rebajas y el resto sin rebajas. Y a lo mejor lo que antes estaba 20 ahora está 25 y crees que está de rebajas y no lo está. Es decir, al final es verdad que ellos tienen unos márgenes que pueden llegar que nosotros no llegamos pero también es verdad que tienen unas herramientas de marketing que llegan al cliente final que nosotros no podemos tener porque los recursos son los que son. Es decir, al final la situación en la que es. Entonces, Ana, podemos decir que también pasa en Navia que eso de las rebajas de invierno y verano ya no se tiene mucha expectación, digamos. Es que no hay mucha expectación. De todas formas, nosotros en Navia lo que es comercio, lo que es textil, ropa, aún no hay muchos más servicios, peluquerías y entonces sí hay descuentos y hay descuentos en lo que las tiendas que tienen textil tienen descuentos y tienen pero el periodo de rebajas es habitual y luego no te queda otra que hacer pues vienen el Black Friday y tienen que hacer es obligatorio casi. que es como autoobligarse el propio comerciante. Yo creo que sí porque no es beneficio porque el tener un día de descuento no beneficia al pequeño comercio. No, porque además lo que vendiste ese día lo vendiste más barato y luego te quita la venta de la semana al siguiente. piensa que hay gente que en el Black Friday ya aprovecha para hacer las compras de Navidad. Sí, porque está muy cerca. Es que está a 15 días. Entonces, claro, lo que tienes que rebajar ahí luego ya no lo puedes ganar en la campaña fuerte del comercio que es la Navidad. A mí, en cambio, el tema del Black Friday discrepo porque es noviembre, es una fecha que está en medio de nada y te ayuda a que arranque el consumo. No digo que evidentemente te quita o te puede llegar a quitar venta de la Navidad pero sí que no... Incluso, perdona, venta anterior porque hay gente que está esperando que llegue el Black Friday para comprar. Casi es más grave lo de después que te quita la compra navideña pero sí que buscar ciertos incentivos en fechas en las que no hay nada porque acaban las rebajas en marzo hay que buscar... A mí el Black Friday es una fecha que me gusta. Que sí que nos viene autoimpuesta. Nos viene autoimpuesta. Más caro. Y sabe lo que pasa aquí en Vigo que es al final el que marca el inicio de la Navidad en los últimos años arranque el alumbrado el 23 de noviembre ya estás en plena campaña y el viernes siguiente viene el Black Friday. Entonces dices tú... Y se ralentizan las ventas está clarísimo yo en entrevistas me lo decía todo el mundo. Sí, sí, sí. Y adoptar estas fiestas americanas, anglosajones la mayoría favorece o no? Por ejemplo que haya Halloween no solo carnaval. O sea, este tipo de cosas ¿tiene algún beneficio para el comercio local? A ver, en Galicia hay tradición no de Halloween pero de Samaín no es la misma tradición repuntó mucho equivocamos un poco pero bueno cada vez se celebra más. Pero antes el Samaín no se celebraba nada tuvo que llegar el Halloween para que reivindicamos el Samaín. La celebración es distinta entre comillas que al final todo se americaniza ¿no? un poco pero yo no creo que no creo en las tradiciones americanas no creo que nos beneficien al pequeño comercio vamos. Yo mi opinión es que en algunas bien en otras no más bien. Me explico es decir bueno el Halloween es verdad que que eso es que lo curioso es no vemos nada bien el tema americano pero al final luego caemos en las americanadas. Entonces para contrarrestar como decía Ana cuando contrarrestar el Halloween tenemos el Samaín que lo hemos potenciado para tal sin embargo luego el tema de Papa Noel o Santa Claus nos vino muy bien porque lo intentamos contrarrestar con el aparpador que es la figura tradicional gallega pero también es verdad que es una época en los últimos años ha ganado a nivel ventas porque cuando era pequeño había reyes magos y punto y el Papa Noel a lo mejor te caía algo de casualidad con mucha casualidad y ahora casi es más en Papa Noel que en reyes y ahora que tengo la figura de padre pues a mi hija le he traído en Papa Noel bueno le he traído no perdón he pedido a Papa Noel para que le traje seis regalos le he pedido a los reyes y al final dices tú bueno pues al final también estás potenciando el gasto en otra fecha que viene impuesto por los americanos yo es que tuve Papa Noel y Reyes ya bueno te la rebajas los dos primeros días quizá fueron buenos pero después ya no o sea quizá los primeros días sí los comercios me dicen que sí que se vendió pero luego ya empezaron a ralentizarse y realmente ahora ya ahora ya da igual sí ya no se vende realmente ya no y un pequeño comercio puede caer hasta un 70% de rebajas yo no sé si has visto es un comercio pequeño no en un pequeño no lo he visto en un grande digo ¿qué compitas contra eso? yo creo que esos precios no se puede competir no se puede y tampoco son reales se me da la impresión de que eso han inflado mucho el precio anteriormente y luego lo han podido bajar o a lo mejor lo hacen en determinados productos que saben que no se venden y no se van a vender y entonces los ponen en ese precio pero si no es muy difícil ¿vas a apuntar algo Rubén? no es que es más el marketing lo que decía Roberto de antes costaba 90 ahora cuesta 50 tal que como lo vendas realmente puede ser una oferta muy buena que si tú no le haces ver al cliente de qué bueno es esto que estás comprando y qué oportunidad estás no si no lo transmites es complicado hemos hablado de navidades hemos hablado de rebajas y vamos a entrar después de la publicidad en un tema destacado que es un poco el futuro del comercio local y esa competencia contra gigantes como Amazon o el comercio electrónico os doy un dato para pensar en el tipo publicitario la última entrega de la enquisa estructural a Fogares de Ligue evidenció que el 40% de la ciudad de Vigo ya realiza sus compras por internet es el triple que hace una década ¿cómo se puede competir contra eso? lo debatimos a continuación aquí en Televigo de la ciudad de Vigo de la ciudad de Vigo ¡Gracias!